Bueno, acá está Talleres 2.0, acá está saliendo Talleres al campo por una de las semifinales de la Primera Nacional de la Reserva en la otra se enfrentan Chacarita y Atlanta, acá Talleres Ferro no nos vamos a entender, no deseas ser la suerte, tantas veces no lloré no deseas ser la suerte, no, en la cancha de huracán con los vecinos nos piden, la vuelta vamos a dar muchachos, no queremos ir a funcionar Tercer penal para Talleres, Pony Morelín Gol de Talleres Gol de Fargo Segundo penal de Talleres, Iván Esculino Ataja el arquero Ataja el mudo Aparecer penal de Talleres, Nacho Robat Gol de Talleres Y al Diego, en el cielo nos podemos ver Con Don Ángel y Pablito Alentando a Talleres 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 Paso Talleres Facundo Rodríguez Golazo, golazo de Facundo Cuarto, primer para Fargo Se me ataja el mudo, pasa Talleres Paso Talleres Paso Talleres, paso Talleres Paso Talleres Alentando a Talleres Alentando a Talleres La final de la Reserva La figura, el mudo Agustín Calván Atajó dos penales Acá está el Pony, la vuelta del Pony Morelín ¡Vamos, Lleva! ¡Vamos, Lleva! ¡Vamos, Lleva! ¡Vamos, Lleva! ¡Lleva! 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 ¡Lleva!